Hola, mi nombre es Alex Sosa y soy socio del estudio Muñiz y director del área de publicidad, consumo y privacidad. El día de hoy voy a hablarles acerca de los programas de cumplimiento en materia de protección al consumidor y publicidad comercial. ¿Qué son los programas de cumplimiento, también conocidos como programas de compliance en temas de consumo y publicidad? Es el conjunto de protocolos, políticas, procedimientos que puede desarrollar una empresa de forma voluntaria para garantizar el cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley de Represión de la Competencia Isleal como normas sectoriales que puedan aplicar en esta materia. Es el Decreto Supremo 185-2019 el que aprobó el reglamento que establece las condiciones para el desarrollo de estos programas de cumplimiento. Pero recuerden que son programas voluntarios que igual pueden registrarse o comunicarse ante el INDECOPI. Estos programas parten o se inspiran en el inciso 4 del artículo 112 del Código de Protección y Defensa del Consumidor que establece los atenuantes que debe considerar la autoridad para la graduación de la sanción. Uno de estos atenuantes es justamente desarrollar un programa de cumplimiento en estas materias. Es así que este reglamento establece algunas recomendaciones para el desarrollo de estos programas de cumplimiento. Voy a mencionar solamente algunas. Por ejemplo, para poder desarrollar un programa de cumplimiento o de compliance en materia de consumidor y publicidad, se debe acreditar que los órganos de dirección de la empresa se encuentran involucrados en el desarrollo de estos programas. Asimismo, se deben desarrollar protocolos, políticas que permitan a la empresa y a todos sus funcionarios tener lineamientos claros para garantizar lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Por ejemplo, se pueden desarrollar manuales de revisión publicitaria, manuales de atención de reclamo, entre otros. Asimismo, es importante que en los programas de cumplimiento se pueda demostrar de que a la interna de la empresa se han desarrollado programas de incentivos y sanciones para los funcionarios, para las personas o colaboradores que no cumplan con estos lineamientos internos. Es importante precisar que estos programas de cumplimiento, como bien he señalado, son voluntarios, pero seguro pueden servir bastante para desarrollar condiciones atenuantes si es que una empresa está involucrado en algún tipo de procedimiento administrativo sancionador ante los órganos resolutivos de protección al consumidor, como también ante los de competencia desleal. Muchas gracias por su tiempo. Si se encuentran interesados en el desarrollo de estos programas, pueden contactarse con el área de publicidad, consumo y privacidad y estaremos encantados de poder ayudarlos con ello. Muchas gracias.